Bueno, el daño que el gobierno le ha causado a la institución es un daño irreparable, amerita un proceso de transformación de la institución, va a ser un proceso complejo donde se va a tener que trabajar, es decir, el nuevo gobierno que llegue va a tener que trabajar una propuesta de cambio a fondo de la institución. Hay oficiales de la policía que están seriamente comprometidos en los crímenes de lesa humanidad y en todas las acciones de represión que se han realizado desde abril para acá, pero también hay otros oficiales que permanecen dentro de la institución bajo amenaza, con un alto nivel de riesgo y pues esos casos también hay que valorar.